Amigos, bienvenidos a otro video más de... ¡Jericito Juega! Hoy vamos a jugar un jueguito aquí, un videojuego que se llama Plantas vs Zombies Ok, vamos a ver de qué se trata, vamos a entrar al juego Y... Vamos a jugar el primer nivel A ver cómo nos va Ok, ahí está la casa de ejército, dice, ahí están los zombies Y ahí está el césped Ahí el monte, el sacate Dice, toca un sobre de semillas para recogerlo, para cogerlo Ok, este es el... La semilla Lo vamos a sembrar aquí Y... Ah, dice que hay que tocar, agarrar los soles Entre más soles tengamos Más plantas podemos sembrar Ok, ahí van cayendo los soles Ok, ahí está otro sol Eh, aquí dice que puedes agarrar, puedes sembrar otra planta, ahí está Ahí están los soles Y ahí viene un zombie I'm coming Dice el sol Mira, mira, se está viendo el sol ¿Cómo no va a hablar? There's a zombie Oh, no Ahí viene el sol, mira El sol, el zombie El, elcito No, no, es zombie Ajá I'm coming Ahí está el zombie ¿Cómo veis el zombie? ¿Cómo veis el zombie? ¿Cómo veis el zombie? Ahí va otro zombie ¿Dinero? Una bolsita de dinero Vamos a jugar Vamos a jugar el segundo nivel Ah, mira, son bastantes soles Ahora vamos a tener más Ah, sí Ahí está, ya puedes sembrar Ahora son girasoles Ahí está un sol ¿Cómo se llama? Son girasoles Son diferentes los plantas ¿Vos un sol? ¿Otro sol? Está entretenido este juego Y pues no tiene nada de mal Solo estar sembrando Este, platitas Para que las plantitas puedan Pararle a los zombies Y aquí los zombies no llevan a la casa ¿O qué? Si existe Esos son O sea que puedes sembrar Descendientes Puedes sembrar Esos son diferentes plantas Aquí Aquí tenemos Las plantas diferentes ¿Tenés que sembrar Una planta aquí Para que no Para que no pase Ese zombie? ¿Tenés que sembrar Otra planta aquí ¿Cómo veis el zombie? ¿Qué me ayuda? ¿Tenés que sembrar ¿Tenés que sembrar Más de estos ¿Aquí? ¿Este lado? No, eso no ayuda Esto no sé ¿Qué es lo que hacen Los girasoles? No sé nada Pero ahí va el sol El zombie Mira ¡HOMBIE! ¡HOMBIE! ¿Cómo vídeos? ¿Qué estás haciendo? ¡HOMBIE! 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 Además de como Más plantas Veses que Diffas ¡HOMBIE! 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 ¿Tenbra? ¡HOMBIE! 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 Tienes que agarrarlo ¿Viste que se fue la maquina? O sea que cuando ya hayan muchos problemas Se aproxima una gran horda de zombies Y hasta que viene el salto final Ok ahí viene el cerebro ¡Ups! ¡Night! ¿Se da un instrumento? ¿Se da un instrumento? ¿Ups? ¿No? ¿No es un instrumento? ¿Agrana el zombie? ¿Agrana el zombie? ¿Esto? Yo creo que era el último zombie No llegaron a... Dice explota Y acaba con zombies de un área Ok ahí vamos a dejar este video Nos vemos en un próximo video Y a ver vamos a seguir jugando este jueguito Así que no olviden de suscribirse a nuestro canal Y no olviden de compartir Y nos dejan un like y un comentario A ver si les gustó este juego Ok nos vemos en un próximo video Bye Y Y Y Y Y Y